Muy bien gente estudiosa, vamos a empezar ahora con los chistes de razonamiento lógico de la Universidad Nacional de Trujillo Tú sabes, Trujiano, que se respeta, tiene que saber lógica Bueno, razonamiento lógico Empezamos con el chiste 1 Clásico tema de formalización Que es formalizar, pasar algo que sea el lenguaje así entre patas a un montón de símbolos Para poder estudiarlo mejor Veamos Una técnica es primero detectar las variables Vea, a ver, a ver Porque tanto el ácido sulfúrico Como el ácido nitrico, me hablan de los hipos de ácido No son hidrocarburos A ver, si tú separas estos de acá Si tú separas, ¿tienen sentido? A ver, si yo digo, el ácido sulfúrico no es hidrocarburo Todo esto, eso es una proposición Tiene un sentido por sí mismo Separando el ácido nitrico Entonces, el ácido sulfúrico no es hidrocarburo Sería negación de P No es hidrocarburo ¿Cómo? Es una I Este es un conector Es una I El ácido nítrico no es hidrocarburo El ácido nítrico No es hidrocarburo Sino que también tiene sentido por sí mismo Ah O sea, esto sería Otra variable El ácido sulfúrico No es hidrocarburo P Negación de P Porque dice que no es Y el ácido hídrico no es hidrocarburo Negación de Q Porque dice que no es Pero este símbolo Cuando negas P Y negas Q Cuando dices Ni chicha Ni limonada Tú ya conoces este símbolo Se llama Inalternador ¿Qué significa? Una flechita abajo Entonces ya tengo la primera idea Porque tanto el ácido sulfúrico Como el ácido nítrico No son hidrocarburos Ni uno Ni el otro es hidrocarburo Vamos bien Coma Esta comes una I Ni pertenecen a la familia de los alcanos Pregunto Si tú lo mantienes separados ¿Tiene o no tiene sentido? Claro que sí Si tú dices El ácido sulfúrico No pertenece a la familia de los alcanos Esto puede ser verdadero o falso Entonces una proposición nueva sería R Y también puede decir El ácido nítrico No pertenece a la familia de los alcanos Como ni el sulfúrico No pertenece a negación de R Y el ácido nítrico No pertenece a negación de S Y hemos visto hace un ratito Si ni es ni uno ni el otro ¿Qué cosa es? Flechita abajo Ni uno ni el otro Ni la nueva ni la ex Ni uno ni el otro Ahí tenemos nuestra flechita abajo ¿Acá? Por eso Este punto y coma indica Luego de toda esta situación Como pasa toda esta situación Este por eso viene a ser El conector más importante Por eso Entonces Se colige Por lo tanto Entonces No producen gases Pregunto Este no produce gases A simple vista sería Negación de R ¿No? Ah claro Producen gases de R No producen gases Negación de R ¿Pero de qué te están hablando? Del ácido sulfúrico Y del ácido nítrico O sea ¿Se puede separar Y mantenerlo en su sentido? Claro Es como El ácido sulfúrico No produce gases Negación Bueno En este caso No sería negación de T Y el ácido nítrico No produce gases Negación de U Pero como Tenemos la negación Ni uno ni el otro Ya tú sabes Que ni una línea Ni el otro Es una flechita abajo Por lo tanto Observen ¿Cuál sería la respuesta? La letra A Ahí está la formalización Cuidadito Y luego lleva parte Que muchos cayeron Muy bien gente Vamos ahora con el chiste Número dos Dice Ya bien Ah Con solo verlo Más da miedo Cabrabo Y eso que En vez de colocar En la medicina nacional Que yo puse un T Y en vez de colocar Un A Mucho Pero hazlo con calma Primero identifica Las variables Esa es la vaina Esa es la técnica Ya bien Entre sus conectores La U.N.T. Como el de generador De conocimiento Esto de acá ¿Has visto? De acá Es una variable Porque puede ser Regalado o falso Vamos a colocarle P La U.N.T. Como el de generador De conocimiento Luego busquemos otra variable Casa variable Pueblo y un casa variable Ya bien Suficiente La Universidad Nacional Mayor de San Marcos También lo es ¿Qué significa esto? Que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Es un ente generador De conocimiento Eso puede ser Regalado o falso Es otra variable Así que acá Muy bien Como dicen Ya bien Ya bien Un ente generador De conocimiento Es suficiente Ya bien Ah Ese es suficiente Ya bien Vamos a entender Que es una Una es suficiente Y ya bien El otro También es suficiente O sea Es un pi implicador Tenemos acá El clásico Sí Solo sí Muy bien Si pasa todo esto Esta coma Me dice Entonces Obviamente Obviamente Lo voy a dejar ahí Vamos a dejarlo Para el momento Y calientito Los estudiantes Consiguen ser buenos Profesionales Los estudiantes Consiguen ser buenos Profesionales Eso es otra proposición Porque puede ser verdadero O también puede ser falso Ah Lo puedes comprobar Entonces ese sería R Pero dime Es que obviamente Hay cosas que me dice Si pasa todo esto Anterior Si pasa todo eso Entonces Por lo tanto Se colige Es una condicional Si pasa todo eso Entonces Los estudiantes Consiguen ser buenos Profesionales Bien Ahí ya tenemos Esta primera parte Punto O sea Significa que Esa es una premisa Luego viene La siguiente premisa Así mismo es falso Que Uy Es así mismo Indica que vamos A trabajar abajo Generalmente las I Bueno Tú tienes dos opciones Hacerlo así de corrido Pero volver a la pared O si no hacerlo acá Debajo ¿Ok? Realmente en estas secreciones Es la idea para hacerlo debajo Sacar premisas Inferior a la conclusión Utilizando Algunas técnicas Que ya vamos a ver Así mismo Así miramos abajo Abajo Es falso ¿Qué? Eso es una negación Externa Claro Los estudiantes Consiguen ser buenos Profesionales Oye Los estudiantes Consiguen ser buenos Profesionales Me suena Ah Está acá arriba Mi papi Los estudiantes Consiguen ser buenos Profesionales Esto de acá Ya lo había formalizado ¿Y a con qué lembra Le había formalizado? Con R Acuérdate que Esta negación Es falso Que es una negación Externa Muy bien Los estudiantes Consiguen ser buenos Profesionales O O Ahí está O La escuela Técnica Senati Tenga el prestigio Que tienen las universidades Y si ya no estaba antes Entonces La escuela técnica Senati Tenga el prestigio Que tienen las universidades Eso puede ser Valerlo falsos Como es algo nuevo Le vamos a dar otra letra Le vamos a llamar S Bien papi Entonces ya tengo La segunda parte formalizada Vamos con la tercera Sin embargo A eso trae Ya sea que el UNT Como ente generador De conocimiento Oye yo te conozco Ah tú eres el perrecito Claro La UNT Como ente generador De conocimiento A eso Como la había llamado La había llamado P La San Marcos Genera conocimientos Uy ese también La había hecho Claro Ahí está Muy bien La San Marcos Genera conocimientos Casa variables Papi Casa variables Eso sería Q Muy bien Ya sea que Ya sea que Otra vez Es una bicondicional Ya sea uno Ya sea el otro Muy bien Acá tengo Uy una nueva La acabo de echar ojo Que esa es una nueva A ver Amarillo El instituto IDAE El instituto IDAE Puede generar Conocimientos Entonces es algo Que no estaba antes Entonces le voy a llamar Bueno ya tengo PQR Y se le voy a llamar T Y que conector Une ambas situaciones O solamente Si hubiese estado O Sería la inducción Pero como es O solamente Sería una O fuerte Muy bien Ya tenemos formalizado Entonces nuestra situación Vamos ahora a ver Cómo lo podemos desarrollar Tengo sacado Veamos Ya tengo esto Vamos a borrar Esta partecita de acá Ya está formalizado Confía en tu formalización Para poder hacer Bla 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 Me da pena Pero Él lo que es Ahora sí Tengo esta cosa P Mi condicional Q Entonces Dime Acá Puedes o no puedes Aplicar su equivalente Por Tío Morga Ah ¿Te acuerdas? Niegas el primero Niegas el segundo Y la O Cambia por la I Claro Mi hija conocía Sobre todo Si es su GIA Y bueno Acá esta vaina Lo coloco así como estaba P Sin solo Sin Q O fuerte T Cuando tú tienes Una I ¿Te puedes o no Te puedes quedar Con una de ellas? Claro Lo que llaman Simplification Simplificación Claro Por ejemplo Vamos a ver el ejemplo Si soy gordo Y pelado ¿Te puedes o no Te puedes quedar Con que solamente Estoy gordo? Claro O también si quieres Te puedes quedar Con que soy pelado Ya te coges Y arriba En este caso ¿Con cuál de los dos Me conviene quedar? ¿Con cuál de los dos Me conviene quedar? Con el negación de R Profesor ¿Y por qué le conviene Quedarse con la negación de R? Porque R La tienes acá Y de esta premisa 1 Y de esta premisa 2 La premisa 3 Por el momento La dejo en visto Y ahorita Vamos a ver Que también es útil De estas dos premisas Papi De la 1 Y la 2 Me acuerdo de ti Modus Toledotones Negando El segundo Llego al primero Si yo por ejemplo Si llueve Entonces mi techo se moja Luego mi techo No se mojó Por lo tanto ¿Qué puedo deducir? ¿Qué cosa puedo deducir? Que no llovió Negando el segundo Llego al primero Primero Y utilizando ese artificio Vamos a ver acá Usar otro color Ahí está Ese travieso ¿Se aplica o no se aplica Un toledotones? Claro Ni Si pasa esto Entonces pasa R Pero no pasa R Porque te estás cogiendo este Acuérdate que en un ahí Puedes coger cualquiera de los dos Te conviene esta No pasó R Entonces ¿Qué cosa no pasó? Lo de acá La premisa 4 Sería ¿Qué cosa? Que no pasó El pez y solo sigo Y ahora Mira estos dos traviesos Mira estos dos Te dicen ¿Pasó esto? O solamente Pasó T Y luego ¿Qué te dicen por verdad? Que no pasó esto Es como decir Nací en Perú O Nací en Chile Dices uno fuerte Porque no puedes nacer los dos a la vez En la frontera Tampoco cuento Si naciste en Perú O naciste en Chile Y luego te dicen Que no naciste en Perú ¿Qué cosa puedes deducir? Que naciste en Chile Entonces Igualito pasa acá papi Pasó esto O solamente pasó T Pero no pasó lo primero Entonces ¿Qué debió pasar? T La conclusión sería T ¿Y a qué conseguimos T? ¿T era o era el último? Claro ¿Y cuál era el último? El Instituto IDAE Puede generar conocimiento Chicos La alternativa es Enano Bien Chiste número 3 Tenemos ese circuito lógico Siempre ese tipo de circuitos Con computadores Tenemos que trabajarlos De derecha a izquierda A ver Recuerda ¿Qué símbolo es este? Este es una O Fuerte Porque tiene su palito Que le hace especial Acuérdate La O es así Media luna Pero cuando tengo palito Como en la G Una O fuerte Y esta D Es de Alt Alt Que significa I En español Muy bien Y a través de esas dos vainas Entonces siempre recuerda Que empezamos De atrás hacia adelante ¿Quién es el conector que manda? La O fuerte Entonces acá vamos a colocar El que manda La que manda Es la O fuerte Bien Pero una cosita ¿Esto fuerte con qué está? Con esta bolita ¿Esta bolita qué significa? Negación de la O fuerte O sea Acaso Ahí Ya me estoy viendo Un poquito más Listo Negación De la O fuerte Este es el símbolo Que manda Luego Este símbolo Tiene dos enfadas Uy Una viene desde S Ya está facilito Obviamente una sería S Y la O ¿De dónde viene? ¡Bua! Viene de esta negación Viene de la negación A ver Vamos a colocar De la negación ¿De qué? De una ¿Negación de qué? De una ¿Qué cosera Ant? ¿Qué cosera esa de I? Entonces acá tenemos la negación De una De una I La negación de una I Vamos a colocarla acá bonito Bien Ahora Esta I Tiene también dos entradas Tiene una entrada de esta negación A ver Negación ¿De quién? ¿Qué cosa se niega? ¡Uy! Un diodo Otra negación de quién Negación de negación De P Estamos negando La negación De P Y también acá tenemos otra negación Sería negación de qué Esta I Acá más apretadito Bien Negación de quién ¡Uy! Otra negación Otra qué Pero ¿Qué cosa estoy negando acá? Negación Acá está un naranjita De esta negación de qué Esta R O no era una O Claro Vamos a negar acá una O Y esta O Tiene dos entradas Q y R O sea sería negación de Q O R Ya tenemos el esquema Ahora es cuestión de sabernos manejar Mirá las alternativas Acá hay incompatibilizador Y la alternadora O sea hay una Slash Y una flechita abajo Para eso esta I Que está blanquita No te enojarás que lo colocan naranja Pues es lo mismo Y observa acá la jugada maestra Negación de negación de P A esto lo voy a ver como secuencio no solo Y negación de negación de esto A esto lo voy a hacer como si fuese uno solo Recuerda ¿Qué pasa si te dirías negación de A Y negación de B? Esta vaina Eso no es la definición de A Flechita abajo B ¿Te acuerdas? Ni chicha ni limonada Ni la nueva ni la X Ni uno ni el otro ¿Vale? Eso lo tenemos que aplicar acá Despacito y con mucho cuidado Negación externa Todavía no juego con la negación externa De la negación ¿De la negación de qué? Tomando encuesta a estos naranjas Ni uno Ni lo otro Entonces acá estaríamos Y ahora estaríamos hablando De una flechita hacia abajo Un inalternador ¿De quién? ¿Inalternador de quién? De negación de P ¿Y de quién? De la negación De cubo M Ahí está Ahora Toda esta cosa de acá La negación afecta a todo esto O fuerte Esto Vamos bien Vamos bien a hacer Concentrado Que es el examen Estamos resolviendo Como si fuese el examen Ahora Acá tenemos esta situación Ah profe Pero había una propiedad Que decía así Observe Si tienes negación De una O fuerte ¿Qué pasaba? Tú puedes jugar Puedes hacer que la negación Se meta al A Puedes hacer esto O puedes hacer que la negación Se meta al B Profe ¿Y esto mismo? Claro que sí O puedes hacer que la negación Se meta al C ¿Y cuál es lo contrario? La negación de una fuerte Una bicondicional Tú la misma de ayer La bicondicional Ahí está ¿Qué nos conviene De acuerdo a las alternativas? Ya te diste cuenta Todas son válidas Todas son equivalentes ¿Qué nos conviene? ¿Que esta negación Afecte a todo esto? No ¿Que esta negación Afecte al S? No ¿Porque las alternativas Te conviene o no te conviene Que esta negación Afecte o no afecte A lo fuerte? Y dilo Esta parte Queda así como está Negación De negación de P Flechita abajo Negación De Q o R Y dilo ¿Qué pasa si niegas Uno fuerte? ¿Qué cosa te queda? Una bicondicional S Obsérvalo con amor La C Negación De negación de P Flechita abajo Negación de Q o R Si, solo si S La alternativa Casa Chiste número 4 Hablan de esta equivalencia Uno de los temas Que más suena la gente Solamente Recuerda La absorción Y morga Y obviamente La definición De condicional Ya, pero no floremos Vamos de frente Acá Uy, uy, uy Ya te vi Ya te noté Ya te pesqué Me acuerdo de esto A Y Negación de A Que recuerda Siempre que están cambiados Eso no es absorción Claro Pero hay una cosita ¿Qué pasa si uno es afirmativo Y el otro es negativo? Tú lees así ¿Qué pasa si tienes signos contrarios? Quédate con lo de afuera Y con lo que queda O sea, eliminas el otro El contrario lo eliminas Entonces, ¿qué te va a quedar? Lo de afuera Que sería A Y Con el otro Recuerda siempre El otro Con el otro Según sea el caso Esto pasa o no pasa acá Claro Oye, trompe Pero lo de negación Está afuera Y Acuérdate que Tienes que leer Que no son signos contrarios Negación de Q Y O Allá El nivel de es I O Ah, esa es una absorción Pero Eso no son signos contrarios Claro Como son signos contrarios ¿Con quién te quedas? Quédate con lo de afuera Quédate con lo de afuera Sería I Negación de Q Eliminas el negativo ¿Y qué te quedó acá? P No te olvides Absorción Simple No Absorción compuesta Luego que tenemos esto Decimos acá I Acá tenemos Oye, por definición ¿Qué pasa si tienes A Entonces ve Léelo Háblale A niegas el primero Y lo unes al Segundo Repito Niegas el primero Y lo unes al Segundo Eso voy a hacer acá Voy a negar al primero Niego el primero Y lo uno bien Al segundo Que sería este Ahí está Muy bien Todo esto tenemos acá Todo esto está afectado acá Entonces Y acá tenemos S Entonces No me lo toques eso Primero vamos por partes Acá veo una I Y otra I Es como si tú tuvieses Recuerda Como si este fuese A Y B Y M Si o no Que tú lo puedes juntar Los dos primeros Si te da la gana Puedes juntar Los dos que siguen Si te da la gana Porque como son signos iguales Se aplica la propiedad Asociativa O sea lo puedes juntar Como tú quieras Te pregunto ¿Quién te conviene Juntar con quién? P y Q ¿Te conviene Tenernos juntos? No porque no hay nada en común ¿Quién te conviene Juntar? Negación de Q Y esta cosota ¿Te conviene O te conviene A los dos? Claro Es como si tú tuvieses acá A y B Y C Pero te das cuenta Que ese es el B Y toda esta cosota Es el C Y por su negación ¿Te conviene O te conviene Que esos se den juntos? Claro Entonces tú puedes hacer eso Claro Como son signos iguales Juntar los otros dos Asociativa Eso me permite Acá darme cuenta Aquí está mi chave A ver Esto es igual A tener P Y Acá Abro paréntesis ¿Qué cosa va a quedar? Negación de Q Y Toda esa cosota Pero sorpresa Esta cosota Que estoy colocando acá ¿Tiene o no tiene también? ¿Tiene o no tiene también papi? ¿Qué cosa tiene? Negación de Q Ah Uff También está el Q negado Ovis El Q también está negado ¿Qué pasaba acá? ¿Qué pasaba acá? Acá faltaba su Paréntesis Tienes una I Y tienes una O Y en este caso Solo no son igualitos Ahora sí Cuando eran signos diferentes Te quedas con lo de afuera Y juntas lo que quedó En cambio Cuando son iguales ¿Con quién te quedas? Con el de afuera Con el valor De la variable de afuera O sea Que tú no creas Toda esa cosota Que cosa es igual Negación de Q Por absorción Tienes que repasar la absorción Quedan de P Y Negación de Q Yes Todo esto Entonces ¿Qué papi? Entonces ¿Qué? Definición de condicional Niegas el primero Niegalo Como a él Y lo unes al segundo Ya Ahora Continuemos Uy 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 Acá tengo una condicional De los paréntesis Entonces Niego el primer paréntesis Niegas el primero Y lo unes al Segundo Yes Profe Pero acá usted puede explicar Como esa negación Afecta a los dos ¿O no puede explicar Y el diario de morrer? Claro Niegas el primero Niegas el segundo Pero negación de negación Sería Q Y esta I Cambia o no cambia Una O Ahí está O negación de S O Q Pero te has dado cuenta De un detalle Todos los símbolos Como son Todos los conectores Como son Iguales Y cuando todos los conectores Son iguales Uno te puede juntar Como tú quieras Aprovecha un dato acá Aprovecha un dato acá Acá hay la negación de Q Y negación de Q Ahí está Junta este Q Con esta negación de Q Si tú juntas estas dos Acuérdate ¿Qué pasa en una O? Para que una O sea falsa Ambas como tienen que ser Falsas La puntita va hacia abajo O sea Es falsa cuando las dos son falsas Pero si tienes un Q Y luego tienes negación de Q Tienen o no tienes signos contrarios Pueden ser falsas las dos No Porque si una es verdadera Su negación sería falsa Y si esta es falsa Esa sería una verdadera O sea Cuando tienes Q O negación de Q Siempre te sale que cosa Verdadero Esto todo va a quedar Me va a quedar como respuesta Negación de P O Negación de S O Q O no Q Como es siempre Forever and ever Como es Verdadero Pero también Recuerda ¿Qué pasa si en una O Tengo un verdadero? ¿Tú sabes que una O Para que sea falso? Amas tienen que ser falsas Pero basta con tener un verdadero Para que todo esto Sea o no sea verdad No importa el valor de esto Esto puede ser verdadero o verdadero O da verdadero O esto puede ser falso o verdadero Igual que da verdadero No importa el valor de él y acá El resultado En una disyunción Cuando hay una verdad En una O Cuando hay una verdad Basta con que hay un verdadero Todo es verdadero Por eso La respuesta sería Uno Verdadero Como quieras Profe Pero no hay Obviamente no vas a tomar La A pues Ni la B Ni la C Pero ¿Qué dice la D? Mira la alternativa D ¿Qué cosa dicen en la D? Negación de Q Replicador Negación de Q Oye ¿Tú sabes que Un Una condicional ¿Cuándo es falsa? Cuando el primer es verdadero Y el segundo es falso Ahí es falsa Pero chicos ¿Se sostienen o no tienen signos iguales? Porque no es de mala letra O sea Que si uno es verdadero El otro es verdadero Porque son iguales Y si uno es falso El otro es falso En ambos casos Sea que los dos sean verdaderos O los dos son falsos La respuesta Si uno es que siempre es O no es verdadero Claro Por lo tanto Después de reducir Me sale que es verdadero Y la alternativa Que es verdadero Sería la alternativa D Vamos Chice número 5 Clásico ejercicio Estable de verdad Veamos Dice La fórmula lógica O sea Nos habla de esta Es falsa ¿Cuál es el conector que manda? ¿Cuál es el que manda? ¿El patrón? ¿El papi? Este Este es el conector importante Es un replicador ¿No? Es un replicador ¿Y cuál es un replicador? Es falso ¿Cuál es falso? Cuando todo lo de acá El primero La causa Es verdadera Y la consecuencia De esta vainaza ¿Cómo es? Falsa Para que todo sea falso Solamente hay una posibilidad Que el antecedente Sea verdadero Y el consecuente Sea falso ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Entonces falso ¿Qué cosa es? Falso Todas las demás opciones Siempre van a ser verdaderas Muy bien Ya tenemos esta primera parte Ahora Cuando una O Cuando una disyunción Es falsa Para eso acuerdas BQ BBFOFO Y BFOFOFO Y BFOFO Las famosas falas de verdad Que algunos enseñan en el colegio Pero ni se acuerdan La cosa es la siguiente En este caso es una O En la O La puntita ¿Va o no va hacia abajo? Sí Entonces ¿Cuándo va a ser falso? Cuando ambos sean Falsos Para que esta O Sea falso ¿Qué debe pasar? Que esto de acá Tiene que ser falso Y el otro componente También tiene que ser falso Porque cuando tienes Falso, falso ¿Qué cosa te da? Falso Como necesitas Ser esta parte En la antecedente El consecuente Borramos acá Pero dime Negación ¿De qué? Te da un falso Cuando llegas Una verdad Si niegas una verdad El resultado Eso no es falso Por lo tanto Ya tengo el valor de R R ¿Qué cosa sería R? Sería verdadero Muy bien Vamos acá en una I Cuando niegas Esto de acá es falso La negación ¿De qué? A ver La negación ¿De qué? La negación ¿De qué? Te va a dar falso Claro La negación De una Verdad Si tú niegas Una verdad ¿Te da o no te da falsedad? Ahí está Negar una verdad No da falso Y acá tengo otro Conector Ahí Vamos a verla ahí La puntita La puntita que jala La puntita va hacia arriba Jala hacia arriba ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando ambos sean Verdaderos Entonces para que esta I sea verdadera Como es lo que necesita Como lo requiere el ejercicio ¿Qué tiene que pasar con ambos componentes? Tienen que ser Verdaderos Entonces para aquí Mira, mira, mira Este bandido Tiene que ser verdadero Y este de acá Tiene que ser verdadero Y sorpresa ¿Cuál es el valor de Q? Verdaderos Ya tengo el valor de Q Q es Verdadero Y acá Para acabar y rematar La negación de P es verdadero Si la negación de P es verdadero Esta P ¿Cómo tiene que ser? Habla ¿Cómo tiene que ser esta P? Para que el resultado sea verdad ¿Tiene que ser falso o no? Porque cuando tú tienes un falso Te da una verdad Entonces P Vamos a colocarle acá Otro color P tiene que ser Falso Y eso lo podemos verificar acá Negación de un falso Verdadero Nega R Ya sabes que es verdadero Este es un slash Lo dejamos acá Slash Yo lo hago así A ver el slash ¿Por qué lo hago así? Porque para mirar arriba Cuando los dos son verdaderos Va a ser falso Es lo contrario Entonces Negar Un falso ¿Te da o no te da la verdad? Ha que estar comprobado Por lo tanto Estos son Los valores de verdad Muy bien Una vez que ya tenemos Los valores de verdad Ya estamos listos Para empezar Acá A ver lo que nos dice Nos dan el esquema 1 Que es este Ahí está También copiado Y el esquema 2 Que es este Bien Y de ahí te cuiden ¿Qué cosas podemos afirmar? Veamos acá En el esquema 1 El valor A ver Pero primero Antes de eso Aprovechemos P que cosa es Falso P es falso R que cosa es Verdadero Y habíamos hablado Que cuando tienes la flechita abajo Esto va a ser verdadero Cuando los dos seamos No sean falsos Ya hemos visto eso anteriormente Flechita abajo Acuérdate Acuérdate Una vez más Tuta de verdad Así no te guste PQ BBFOFO BFOBFO Ahí está Flechita abajo En alternador ¿Qué va a pasar con él? Miras abajo Lo contrario Si no que en la O Era falso Acá va a ser Verdadero Solamente Esta flechita abajo Va a ser verdadero Cuando ambos son falsos Pregunto ¿Ambos son falsos? No Hay uno que es verdadero Por lo tanto Estaríamos en este caso Por lo tanto Acá sería falso Este de acá Siempre va a ser ¿Cómo va a ser siempre? Falso Como tú ves Ahí está Entonces Oye, oye, oye Pero una condicional ¿Qué pasa si el primero es falso? A ver Recuerda Una condicional ¿Qué pasa en una condicional? ¿Qué pasa si el segundo es falso? Tú sabes que una condicional Se viene así Verdadero Falso Verdadero Verdadero ¿Qué pasa en una condicional Cuando el segundo es falso? ¿Siempre te queda O te queda verdadero? Sí O sea, que siempre Pase lo que pase Queda verdadero Dime Si en el esquema 1 El valor de S es verdadero Me preguntabas ¿Qué importa el valor de S? No importa el valor de S ¿Por qué? Porque basta con que el primero sea falso ¿Garantizamos o no garantizamos que todo? Basta con que el primero sea falso ¿Garantizamos que todo sea otro sea verdadero? Sí Entonces, si en el esquema 1 el valor de S es V No importa el valor de S ¿El valor del esquema es falso? No El valor del esquema es verdadero O sea, la 1 tachala No puede ser ni la A Descartamos la A Descartamos la D Y descartamos la E Porque tiene 1 Siempre me recomiendo Mira una arriba Mira una abajo Ah, número 4 Dice El valor del esquema 2 A ver, vamos a ver el esquema 2 ¿Cómo es tu Q? ¿Cómo es tu Q? ¿Cómo es tu Q? ¿Verdadero? La S ¿Lo conozco o no lo conozco? Pero tú sabes que verdadero o S ¿Quedaría o no quedaría? ¿Dependería o no dependería de la S? Claro Acuérdate la O ¿Qué pasa si tienes una O? ¿Te acuerdas? La putita va hacia abajo Va a ser falso Y todos los demás casos es verdad Mira abajo Ahí está, falso En una O ¿Qué pasa si una es verdadero? ¿Qué pasa en una O si es verdadero? La respuesta La respuesta final de una O Basta con que uno sea verdadero En una O Basta con que uno sea verdadero Para que sea o no sea siempre verdadero Entonces acá tenemos Que esto siempre va a ser verdadero, papi ¿Verdadero? Entonces este Uy, uy, uy Otra vez volvemos a la traviesa A la condicional ¿Qué pasa con la condicional? Tú la misma dirías La condicional ¿Qué pasa? Verdadero Falso Verdadero Verdadero ¿Qué pasa si en una condicional La primera es verdadera? Ahí están los casos ¿Qué pasa si la primera es verdadera? ¿El resultado depende o no depende De la segunda? Claro Mira, si esta es verdadera Tienes verdadera Entonces Tienes ¿Qué pasaría si T fuese verdadera? Si T fuese verdadera ¿Sale o no sale verdadero? ¿Y qué pasaría si T fuese falso? ¿Sale o no sale falso? Por lo tanto ¿El valor de esto depende o depende de la T? Claro Porque La respuesta Depende del valor De verdad Que suma la T ¿Qué es la 4? ¿El valor del esquema 3 No depende del valor de la T? El esquema 2 Perdón ¿No depende del valor de la T? Sí depende del valor de la T Por lo tanto Con la 4 Descartas la alternativa B Porque la B dice que la 4 es cierta No, la 4 es falsa La B Este El esquema 2 Sí depende de la T Así es que Adiós beso La única que quedaría Sería la C Pero si somos un poquito más rigurosos Vamos a ver Que no vamos a encontrar Con una sorpresa Dice la 2 ¿El valor del esquema 1 Es falso? No ¿El valor del esquema 1 Es verdadero? Cualquiera sea el valor de la S Ahí hay un error Un pequeño error Y vamos a la tercera Si en el esquema 2 Asignamos a T El valor de falso ¿El valor de todo el esquema es falso? Claro que sí Si el segundo es falso ¿Qué pasa cuando tienes verdadero entonces falso? ¿Quedaría o no quedaría todo falso? Por lo tanto La respuesta sería solo 3 Pero en el examen cuando vienen 5 veces así Márcala nomás La C Bien chicos Ahora sí se pone bueno La número 6 habla Del silogismo Vale, vale El silogismo Acorda el silogismo tiene sus formas Tiene el recorrado de lógica tradicional Veamos acá así mucho floro Dice Acá qué cosa podemos deducir Mira acá ¿Qué significa el área vacío? ¿Qué significa el área sombrada y lógica de clases? En la lógica de clases El área sombrada significa que está vacío No hay nadie Papi Y si el conjunto es todo El conjunto es todo Y te dicen que esta parte es vacía Si o no que este conjunto es el de la chica O no te te achicabas cada parte Claro El conjunto es sería No sería esto de acá ¿Por qué profe? ¿Y esto? Esto está vacío Pensando Pero lo cuentes Entonces ya también puede deducir Que todo E Si tú por ejemplo tuvieses un elemento acá Todo E ¿Pertenece o no pertenece a F? Claro Porque si está acá Está dentro del círculo azul Por lo tanto Cualquier estadístico que esté acá Ya es físico Entonces acá podemos decir Todo E Es F Y todo es Ya tú sabes Todo es Todo es Si o no que es una A En la lógica tradicional La A En este caso sería EAF Estamos hablando acá de un EAF Todo E es F O sea todo estadístico sería físico Continuamos Continuemos Ahora vamos a ver una relación Entre matemáticos y físicos A ver ¿Qué relación hay entre matemáticos y físicos? Así como es ahora no hay nada Yo puedo decir que acá hay un elemento O puede ser que no Acá la relación es entre matemáticos y estadísticos Pero acá hay una X ¿Qué significa esta X? Ah Significa que Algunos no matemáticos Algunos No matemáticos Algunos no matemáticos No son ¿Qué cosa no son? Físicos No son Físicos ¿Por qué esta X que se representa? Mientras esto significa vacío Acá significa que hay el menos uno Entonces hay algunos no matemáticos Que tampoco son físicos Que no son físicos Y a ver Algunos No son Algunos no son ¿Qué cosa es? Una A Una E Una I Una O ¿Tú la has estudiado? Una O Algunos no son Es una O En este caso tenemos No matemáticos Sería matemático con su negación No son físicos Físicos Voy a borrar esos enunciados Para que se den cuenta Que acá se acaba de formar un silogismo Porque eso no hay nada más Silogismo En este caso Recuerda de la reglita ¿Te acuerdas? Figura 1 Cuando los términos medios están así Figura 2 Cuando están atrás Y en este caso Eso no es El segundo caso Claro Porque están atrás ¿No? Luego es la O Y la O Bien Entre la A y la O ¿Qué gana chicos? Entre la A y la O ¿Quién gana? La A es universal La O particular ¿Quién gana? La particular Afirmativa y negativa ¿Quién gana? La negativa La respuesta sería una O La que está abajo Haría el papel de sujeto Y el que está arriba Haría el papel de predicado Siempre Se elimina el término medio Entonces ¿Qué cosa nos quedaría? Decación de M O sea Dos matemáticos O E ¿Qué significa esto En el lenguaje Ciencias de patas? Algunos No matemáticos No son Estadísticos Acuérdate que la O Es que algunos no son Vamos a ver las claves Ningún no matemático En ningún momento Me estaba hablando De universal No se puede deducir Universal Así que adiós Todo no matemático No se puede deducir Casi no hay Que venenosos Casi no hay ¿Qué significa? Algunos Claro Casi no hay Es como que Hay Entonces Si hay Es algunos Y dice Algunos No matemáticos Bien querido No son Estadísticos Algunos No matemáticos No son estadísticos La clave sería La serie Pero También Este ejercicio Número 6 Algunos dicen El profesor Es una distancia De sinogismos Calamén Es ácido Y Tranquilo papi Tranquilo Lo vas a hacer Tienes que aprenderlo Por eso Estás postulando Tu giro La cuna De nuestro El mitológico En el Perú Pero también Hay una vieja técnica Acuérdate que Todas estas vainas Se pueden colocar Como se tomen En cuenta En los predicados Se pueden colocar Con cuantificadores Se pueden colocar Con tradicional O símbolos tradicionales A IOU O también se pueden colocar Con lógica Juliana Tu puedes Escojar la que tu quieres La mayoría Deben más fácil Los cuantificadores Y acuérdate que Todo su logismo Tiene que tener Que cosa Universal Porque si no Dejaría de ser Su logismo Pues Vamos a ver Acá Acá En toque Tu sabes que Como esta es vacía Que cosa puedes decir Como hemos dicho Que todo E El conjunto E Si uno que se achicaba No se achicaba acá Claro Como esto es vacío El conjunto E Luz Se te achicó Y todo E ¿Pertenece o no Pertenece a F? Claro Entonces ¿Qué podemos decir? Para todo X Si X Si por ejemplo X Pertenece a E Si X Pertenece a E Entonces ¿A dónde va a pertenecer? Esto no está Dentro del azul Entonces Pertenece A F ¿Ve? Eso sería El dibujo de acá Y para relacionarlo Con el M Acá nos podemos decir Que existe un elemento Existe un X ¿Qué pasa con este X? Que no pertenece a M No pertenece a M Y Tampoco pertenece a F Tampoco pertenece a F ¿Está bien? Bueno Existe un X Existe un elemento Que no pertenece a M Y Que no pertenece a F Con esto Nos podemos llegar a una conclusión Sí Aprovechen que la conclusión Tiene que ser de las premisas Pero no tiene que ser igual a ellas A ver Universal y existencial Canal existencial Existe algún X Y acá Acá está Lo que podemos hacer En una conclusión anterior El Modus Tolendo Tolens Si niegas el segundo ¿Quién se niega? El primero Eso es lo que se acelera la conclusión Claro Si llueve Entonces mi techo se moja Luego mi techo no se mojó Por lo tanto ¿Qué puede llegar a la conclusión? Que no llovió O sea ¿Qué cosa me quedaría acá? Negación de E Y Negación de M Que es lo que me queda Subbaja Pero también Yo no pienso que eso se puede colocar al revés Entonces Que aún ahí No pasa nada Existencial de X Y acá sería Negación de M Realmente este El de abajo Se acusó De colocar primero Integración de E En los silogistos ¿Qué significa esto? Que existen No matemáticos Que no son Estadísticos Lo que hemos visto hace un rato La clave Casi no hay matemáticos Que no son estadísticos Muy bien Confirmamos Y reconfirmamos Que la clave de la C Bien Chiste número 7 Uy Yo digo El tema de falacias no formales Tú sabes que hay falacias formales O sea Lógica Y hay falacias no formales Que es por la vaina De lenguaje Veamos acá Eduardo y Magui discuten ¿Quién es la mejor Goleibolista del mundo? Están los discutiendo ¿No? La chihuahua ¿Quién sabe? En un momento En la controversia Eduardo Aparece y dice Que el mejor jugador De fútbol Es Zucker De Croacia Dime ¿Tiene algo que ver Lo que estaban discutiendo Sobre quién es la mejor Goleibolista Con que David Zucker El jugador De Croacia En la discusión Tiene que ver Algo Zucker Que es un futbolista De la selección de Croacia En la discusión No tiene nada que ver Entonces Esa es una conclusión Inatingente ¿Por qué? Porque no tiene nada Ni una referencia Del tema que se está discutiendo Veamos Argumento al páculo No Argumento al páculo Es cuando tú Apenas a la fuerza ¿Sabes qué? Tienes que Tienes que Tienes que Muestrarme plata ¿Por qué? Porque si no te envío la moto Eso es un argumento Para que alguien te prese plata No Pues préstame dinero Porque me falta Porque me he perdido Me he robado Ese puede ser un argumento Irrazonable Pero no Préstame dinero Porque si no te mando la moto Eso no tiene sentido Te doy vuelta Eso no pasa nada La cárculo No es Argumento Ad homine Ah Seguro A ver Por ejemplo En este tema que está Este El tema del aborto Si por ejemplo Alguien viene y dice Yo estoy a favor del aborto Ah Seguro que tú eres un satánico Esa forma de De hablarle Esa forma de Querer Atacar a la persona Y no a la idea Se conoce como Argumento ad homine Muy conocido Y se aplica mucho En política generalmente Mucho en facebook C Ignorante leche Esa es Ignorante leche Es conclusión Inatingente Pero vamos a ver la ley Argumento ad ignorante Por ejemplo ¿Qué significa eso? Probar O más que probar Este Como algo no Ha sido probado Se concluye que es verdadero Ejemplo Este El ser humano tiene Este Es inmortal ¿Por qué? Porque no se ha probado lo contrario Ah ¿Inmortal? Ahora viene el concepto de inmortal No Pero si el ser humano muere No Pero es inmortal En sus obras que deja Bueno Y entramos en un problema Un poco más complicado O por ejemplo La que decía Este Hay una taza de té Girando alrededor De toda la galaxia Eso es verdadero ¿Por qué? Porque nadie le mostró lo contrario Ah Eso se llama algo Porque no es inmortal Y argumento Un poco No significa Es querer dar a la gente Lo que quiere escuchar En mi gobierno En mi gobierno Ya no habrá corrupción La clásica ¿No? La clásica de los políticos Que dicen eso Pero dicen cómo Muy bien La clave sería la C Conclusión y la tigente Porque Zucker No tiene nada que ver Con lo que estaba Hablando No hay más Eduardo y María Bien chicos Dice Se induce por la rectificación El compadre de esta pregunta Fuerza Y me digo No yo Hago una condena Pero ya Ahí está Además está complicado Dice Dan las premisas Algunos comerciantes Son millonarios Ah ya Me hablan de comerciantes Y me hablan de millonarios ¿Qué cosa me dicen? Pueden ser algunas personas Que no sean ninguno Ni comerciantes Ni mayor Vamos a ver Siempre hay que tener cuidado Dice Algunos comerciantes Son millonarios O sea Algunos son comerciantes Y a la vez Son millonarios Bien Luego dicen Muchas personas O sea Algunos Millonarios No son comerciantes Hay millonarios Que no son comerciantes Acá también hay un grupo Si vamos Varios comerciantes Nunca son millonarios O sea Hay personas Que son comerciantes Pero no son millonarios Ahí está Y finalmente Pero Algunas personas No son ni comerciantes Al igual que no son millonarios O sea Hay personas que están acá Que no son ni comerciantes Al igual que no son millonarios A ver Se inducen por amplificación A ver Vamos a ver ¿Qué cosa podemos inducir Por amplificación? Ya tenemos el esquema Vamos a ver con las claras Dice Cualquier es comerciante Pero no es millonario Cualquier es Acá A ver Así como está ¿Qué cosa podemos decir? Que cualquier es comerciante Comerciante Millonario O ninguno de los dos Cualquier es comerciante Millonario Puede ser ambos a la vez O ninguno de los dos Dice acá De acá se puede inducir Por ampliación De que algunos comerciantes Nunca serán millonarios No Porque si hay personas Que son comerciantes Y millonarios Dice Puede deducir Que cualquiera que es comerciante Pero no es millonario A ver No son comerciales Que no son millonarios Acá Y algunos millonarios Nunca serán comerciantes Acá No Y estos de acá Sobre todo es La C que dice Cualquier persona es comerciante O es millonario Salvo que es Comerciante y millonario A la vez Excepto que No sea millonario Ni comercial Del mismo tiempo La clave sería La C Porque inclua Las tres Las uno Dos Tres Cuatro Características De las que estamos hablando Casa Bien muchachos Nueve Todavía siguen vivos Vamos acá Todo director Es administrador Bien Todo es Todo es Eso no es una A Correcto papi Todo director Todo director Es administrador Bien Acá tenemos una A Todo director Es administrador Continuamos con la lógica tradicional Algunos Son Algunos docentes son Algunos son ¿Qué cosa era? Una I Claro Una I Algunos docentes Bueno Docentes Vamos a llamarme Este Docentes O Docentes O profesores Algunos docentes son Directores Uy 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 Veo que acá Se forma o no se forma La primera figura Cuando se cruza Cuando los términos medios Se cruza Bacán Entonces es A I I Dar I La forma sin logística Cuando Acuérdate que vemos En relación con una de las Versiones anteriores Primero va así Luego va así La parte de atrás Luego la parte de delante Pero en este caso Como estamos en esta primera Diagonal Siempre hay que formar La B Entonces acá ¿Qué pasa con los términos medios? Se cancela Entre universal y particular ¿Quién manda? El particular Los dos son afirmativos Que daría la respuesta Con una I ¿Quién haría el sujeto? La O Siempre La permisa 2 Sería el sujeto Y ese sería el proyecto ¿Qué cosa significa esto? Que algunos Docentes Son administradores Algunos docentes No son administradores No pasa nada Varios docentes No son administradores Varios no docentes No Tampoco Existen docentes Que no son No A ver Dicen que hay docentes Que si son administradores Varios no docentes Tampoco Varios docentes Son administradores Correcto La clave sería la E Pero si no te acuerdas De las formas en logística También lo puedes hacer Por lógica cuantificacional Mira acá Todo director Es administrador Veamos Esta parte de acá Esa es la solución oficial Es el oficial Pero también la podemos hacer Por este método No te lo diría Es el logismo Si vas a Trujillo Trujillano Que es el arquitecto Ya sabes Que es la lógica Veamos por acá Todo director Es administrador Para todo X Si X es director Entonces ¿Qué cosa es? Administrador Claro Todo director Si alguien es director Entonces ¿Qué cosa es? Administrador Porque dicen eso Que todo director Es administrador Y luego dicen Algunos docentes Son directores O sea Existen Algunos que son docentes Y que son Directores Recordando Poner la diferencia A ver Modus ponendo ponens Esto Entonces A Luego pasó A ver D Entonces A Luego confirmas Que pasa D ¿Qué cosa puedes concluir? Que pasó A ¿Qué me estarían quedando? O X Y A X O X es lo que me queda Y lo junto De esta inferencia Recuerda Poner no ponen Si yo afirmo el primero Entonces Si o si Vamos a afirmar el segundo Y es universal existencial Sería existencial ¿Qué significa esto? Que hay algunos Directores Docentes Que son administradores Reconfirmado La clave En A Bien gente Vamos con el chiste Número 10 Último chiste De De Razonamiento lógico Un curso tan bello Dice De un Dane está Esta Producción Cualificacional Está Hermosa Para todo X Y si X es M Entonces X no es N Acá Y nos piden ¿A qué cosa es igual? Cuando tú sabes Que cuando tú tienes una negación Esa negación Papi Te afecta al cuantificador Y también te afecta Nene al contenido Te coge los dos Y a ver Conmigo Si niegas una existencial ¿Qué cosa queda? Universal Bien papá M Y apúrate que esa negación Cuando afecta al contenido Haría o no haría La negación De esto De una I Ah La ley de Borga Niegas el primero Hoy Pero el primero está negado Negación Negación Sería afirmación Niegas el primero Niegas el segundo Como lo digas Esto es Niegas el primero Niegas el segundo Sería NX Y la I Cambia por un Besito Una O Ahí está Muy bien Vamos a ver chicos Esto es igual a esto Por definición De condicional Si no que Esto a qué cosa es igual Se niega el primero Y se le une al segundo Háblale 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 Son iguales Estos los previesos A ver acá te los voy a dejar verde Para que te des cuenta Ahí está N Pregunto ¿Son iguales o no? No 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 La I No es No es equivalente Vamos con el chiste 2 Dice Para todo X Ah ¿Te acuerdas la contraposición? ¿Qué pasa si tú me cambias el orden? Para que siga siendo equivalente Si vos cambias el orden Cambias el signo Si era negativo ¿Cómo pasa adelante? Positivo Y si es positivo ¿Cómo pasa atrás? Negativo La 2 Si es equivalente Vamos con la 3 Ah Prostia Acá usted dijo Niega el primero Y lo une al segundo Claro Pero como observamos Ambos tienen que estar negados Y eso no será La 3 Deja en el visto Vamos con la 4 Para todo X Ahí está Niego el primero Y lo uno al segundo Y la alteración del segundo Ambos están negados Bien Ahí está la 4 Y la 5 A ver Su equivalencia ¿Qué cosa es? Negar el primero Y se une al segundo Muy bien ¿Pasa eso acá? No No pasa eso Porque acá Cuando tú haces Su equivalente Niegas al primero Pero negación De negación Sería afirmación Y lo unes al segundo Y yo quiero que ambos Seen negados ¿Cuáles son las únicas Que son verdaderas? La 2 Y la 4 Clave Casa ¿Qué pasa? Como pueden ver El examen Trujillo Ha estado accesible Cuando se ha estudiado Así es que suscríbete al canal Para poder subir los demás cursos O también con otros profesores O con otros colegas Que también se dan un poco de su tiempo Para propagandizar la cultura Y la educación de nuestro país Una cosita No te olvides Hasta ahorita El examen estaba todo Acá solamente Hay una pregunta Que no tiene respuesta Que es esa la Si no me equivoco Era la 3 Más o menos La 3 o la 4 Que no tenía La 5 Creo que era La que no tenía respuesta Pero la sugerencia Es que a veces Cuando tú reclamas Una pregunta Ya viene Ya con clave Ya determinada Por eso la será Más apropiada Y acordate Que el lógica Lienes Que trabajes tú Con la lógica Que más se te facilita A ti Puede ser la cuantificacional Como hemos visto Que le facilita A mucha gente Más O también la tradicional Pero eso no quita Que en Trujillo No te sepas las otras Porque a veces También te vienen Pregunas teóricas Así es que pegamos Su sustitución Para los chicos de Trujillo Para los chicos de Chimbote La casa Y para los chicos de Lima ¿Ok? Listo ¿Ok?